Hemos visto en este show, como decíamos al principio, en este show de las chicas, pues lo que son los pecados capitales justamente, de tal manera que cada uno de ustedes a lo largo de la vida va a encontrar, como decimos, estos defectos, estas dificultades, estos problemas y que es necesario trabajar. No somos ángeles, definitivamente no somos ángeles y al no ser ángeles nosotros vamos a tener, como digo, dificultades y problemas que es necesario valorar en tu vida aquellos problemas y dificultades para que busques siempre lo positivo y lo bueno de tu vida. ¿No es así, Daisy? Así es. Mencionaba este show que las muchachas acaban de realizar, que hasta que la misericordia llegó a sus vidas todo cambió. Y en realidad así pasa, padre, con todos los pecados que uno comete día con día. Si tú no te das cuenta, Dios siempre te va mandando esos pequeños mensajitos para que tú los vayas convirtiendo en las virtudes, ¿no? Que se vayan, en vez de vicios, que sean unas virtudes que tú les des, como se decía, que sea la vitamina para todos sus pecados. Definitivamente la vida tiene sus memores y sus dificultades. Y precisamente estamos acompañados de estos, no sé si vicios o virtudes. Si las vemos que representaron, representaron a ellos, era un vicio, pero ahora ya también van a describir las virtudes que tiene cada una. Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo América. ¿América? América. Así es. ¿Y desde cuándo estás haciendo esos shows? ¿Cómo te llamas? Pues se comenzaron las festividades de la Iglesia de una Providencia. La Providencia. Empezamos nosotros a ensayar un pequeño show para la Iglesia y tratamos sobre los pecados capitales. ¿Tú siempre te ríes también? ¿Sonríes? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Cómo le haces para sonreír, Oye? A ver, cuéntanos. No sé, me gusta. ¿Te gusta? Te sientes bien sonriendo. Así es. ¿Y qué representaste tú, Oye? Yo representé la lujuria. Pues la lujuria es sobre el apetito sexual. Y pues un ejemplo sobre los jóvenes que cometen el horror de tener relaciones sexuales siendo novios antes de llegar al matrimonio. Bueno, eso es una parte nada más de todo lo que tú representas. Realmente la lujuria es algo mucho más que no es solamente el apetito sexual, como tú dices. Exacto. Hay que saberlo dominar. Yo en las misas normalmente les digo que hablen sobre, que trabajemos mucho sobre el oso. ¿Te acuerdas? ¿Qué significa el oso? Vergüenza. El oso, que hagamos oraciones. Oración. Oración. Que recemos. Sacrificios. Sacrificios. Y obras de caridad. Y obras de caridad. Muy bien, Jan. Tú sí que lo sabes muy bien, ¿no? Hacer el oso, entonces, ¿qué es? A ver, cuéntame. Hacer oración, sacrificios y obras de caridad. Te pregunto, ¿haces oración? ¿Mande? ¿Haces oración tú? Sí. Qué bueno, me da mucho. ¿Qué es lo que haces tú en las mañanas? Digo, de oración, pues. Pues agradecerle a Dios por un nuevo día, por haberme permitido ver la luz del día. ¿Todos los días? No. Pero rezas tú todos los días, horas todos los días. Ah, sí. Eso es lo que quiero decirte. ¿Cuál es el proceso que haces tú de oración? O sea, ¿es una oración nada más? ¿O lees algo de la Biblia? ¿O vas a misa? ¿Qué es lo que sueles hacer? Pues, a veces voy a misa en las mañanas. Y pues, por las noches, oración. Oración. Sí. Pero, ¿qué es lo que haces? ¿Simplemente es una oración mental? ¿O rezas el rosario? ¿Cómo digo? No. Padre Nuestro, un Ave María. Y ya mi oración. A la cama. Ah, ¿haces oración? Y a mi ángel. A mi angelito. Pero, ¿qué oración haces? A ver. A la del ángel. Résala. Dile. Ahí. No te la sabes. La duro todas las noches. ¿Cómo no saberla? A ver, ¿cómo va? A ver. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me dejes sola, pues me perdería. Amén. Bien. El hecho de que nosotros hagamos oración nos va a ayudar precisamente a lo que decía nuestra amiga América para evitar esa problemática que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida. Donde están las raíces justamente de la lujuria. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir reflexionando un poquito sobre este aspecto importantísimo de nuestra vida. Y es que la lujuria, como dicen ellas, es el apetito sexual. Pero el apetito sexual no es negativo. Hay que entenderlo. No es negativo. Sino que hay cosas que nosotros debemos luchar para que esa sexualidad la orientemos en nuestra vida. Todos tenemos ese apetito sexual, como dicen ellas, pero hay ocasiones en donde nos desviamos. Y entonces nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra vista, nuestro tacto se va desviando. ¿Verdad? Precisamente hay que saberlo orientar. Y es lo que nosotros queremos hacer ahorita, en este momento, invitarles a cada uno de ustedes a que orienten. Orientemos todos esa necesidad que nosotros tenemos como personas. ¿Verdad? Y usarlas bien. Por ejemplo, el ver a una chica o el ver a una persona, ¿verdad? Es verlo en el sentido positivo. ¿No? Una chica muy bonita. Que bueno, Dios ha hecho también las flores, como vemos aquí también en el set. De tal manera que esto nos ayude a nosotros a orientar en nuestra vida ese deseo de nuestra vida que nosotros constantemente lo tenemos en el trabajo, en la calle, etc. De tal manera que orientar esa sensación nos va a causar a nosotros una virtud. Ahí está precisamente lo importante. Ese apetito sexual, orientarlo. De tal manera que en vez de irnos por lo equivocado, veamos a una chica. ¡Qué bonito! Que se... no sé... que viva su vida de una manera hermosa. Y no decir, ¡ah, esto es para mí! Y yo hacerlo, y yo tenerlo, y yo vivirlo, y yo quitárselo, por así decir, de la familia, o del novio, o de la novia. Y eso no. De tal manera que ese apetito sexual lo vayamos orientando. ¿No es así, Daisy? Sí, padre. Hay una frase que usted dijo, la orientación. Nosotros nos damos cuenta que la orientación la desviamos, y lo que nosotros hacemos es convertirlo en deseo sexual. Es lo que nosotros hacemos día con día. Sin embargo, Dios nos creó, verá hombre y mujer, pero también es importante ese deseo de amor. No solamente deseo sexual como lo hemos convertido nosotros. Y a base de eso, pues también él puso mandamiento, ¿no? Desear a la mujer de tu prójimo, donde comienza la lujuria, padre. Deseas tú, las mujeres, las miras de una manera diferente y empieza en ti a provocar cosas terribles, ¿no? Entonces, nosotros del pensamiento los llevamos al hecho. Así es. Entonces, es algo gravísimo que si nosotros nos damos cuenta, todas esas infidelidades arrastran, solamente van primero con los sentidos, padre. Estos pecados capitales comienzan con los sentidos de la vista, el tacto. Entonces, vamos nosotros desviando todas esas, este, ¿cómo llamarle? Vicios. Esos vicios, en vez de convertirlos en lo que realmente Dios quiere. En vez de vicios, hay que utilizar las virtudes. Fíjense que las dos empiezan con lo mismo. Vicios, virtudes. ¿Qué es el vicio? El vicio es la continuidad en el mal. La persistencia en el mal. Y la virtud es la persistencia en el bien. De tal manera que, si tú te dejas llevar por los sentidos, te va llevando poco a poco al vicio. ¿Lo quieras o no lo quieras? Cuando no hay una fortaleza en tu vida, te va llevando justamente al vicio. Cuando, en cambio, te das cuenta y pones fortaleza en tu vida, pues te va llevando también a la virtud. ¿Qué es lo que escoges? ¿Qué es lo que eliges? Quizás si le pregunto a un niño me va a decir, ¡ah, la virtud! No, bueno, bueno, vamos a ver. En tus actos, en tu vista, en tu mente, en tus palabras. Yo muchas veces me encuentro con que los muchachos se dejan llevar, por ejemplo, de la boca. Y todo lo que dicen, groserías, maldades, ¿verdad? Los va llevando justamente a eso. Y cuando se enojan, o cuando hay una oportunidad, ¿qué es lo que hacen? Les sale del alma lo que están llevando ya en su interior. La agresión. La agresión, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar el vicio con la virtud. ¿Cómo se hace? Persistiendo en la virtud, en lo bueno. Yo les decía al principio que no nos vamos a fijar tanto en lo malo, sino en lo positivo. No en lo negativo, sino en lo bueno. Y es precisamente esto. Mete en tu vida todo lo bueno y te saldrán cosas buenas. Cuando yo tengo una manzana, una naranja y dentro está bien, cuando la parto, brota precisamente lo bueno. Eso es lo que queremos que en tu vida brote siempre, constantemente, las cosas buenas. Y estamos hablando de la lujuria, ¿no? Sí, pero usted ya brincó a la ira. Y eso es bueno, padre. Porque fíjese que a veces nosotros nos enojamos porque pensamos, no nos va bien en la vida. Pero ¿por qué no nos va bien la vida? Porque no hacemos bien las cosas. Si nosotros utilizáramos todas las virtudes, entonces nos iría completamente muy bien. Y seríamos completamente felices. No habrían cosas que nos perjudiquen a nosotros ni a los seres humanos. Y pues, en realidad, la verdad de todos estos vicios, como usted decía, y vale la pena recalcarlos, son los sentidos. Porque es todo. Ves algo y enseguida el pecado llega a ti. No aprendemos a nosotros a usar las virtudes, sino usamos los pecados. Bien, voy a tomar lo que acaba de decir Daisy, esta palabra de los sentidos. Tenemos cinco sentidos, ver, oír, oler, gustar y tocar. Son los sentidos. Estos cinco sentidos, por así decir, son las raíces del bien o del mal. Las tenemos. Por lo tanto, esos sentidos hay que usarlos para el bien. El ver, claro, hay que ver cosas buenas. Se nos van a presentar montones de situaciones en la vida que la vista nos puede llevar al mal o al bien. La decisión la tienes tú, ¿no es así? Así es de que los sentidos. La vista, ¿qué otro sentido tenemos, Yara? El tacto. El tacto. El tacto nos puede llevar al bien o al mal. ¿Qué otro sentido, América? No, pero si lo pones aquí, mejor. El oído, la vista. El oído. Y el gusto. El oír. Ustedes, no sé, pero en ocasiones a mí me ha sucedido que escucho una canción y no me doy cuenta de lo que estoy, pues, emocionado, ¿no? Por así decirlo. Y lo que están diciendo, menos todavía. Resulta que con el pasar de la canción me doy cuenta de que le están diciendo cosas que no son buenas. No sé si te ha ocurrido a ti. Antiguamente no existía esto, fíjense. Todas las canciones eran positivas y buenas. Pero como hay libertad, pues esa libertad les va llevando a la gente, a los productores, a llevar cosas equivocadas, ¿no? Y van cantando, y van viendo o escuchando canciones que no tienen una letra buena. Hay a ellos, ¿no? Pero precisamente es esto lo que nosotros queremos hacer. Canciones buenas. Escuchar cosas buenas. Ver cosas buenas. Tocar cosas buenas. Va a depender de ti. De tal manera que, pues, en tu vida busques siempre el camino del bien. ¿Qué es lo que queremos y lo que nosotros tratamos de hacer? Así es, padre, ¿verdad? Y todo depende de nosotros. Eso es lo importante, que nosotros aprendamos a darnos cuenta en el momento que estamos cometiendo esos actos malos para revertirlos y convertirlos en buenos, ¿verdad? Entonces, usar nuestras virtudes, que son nuestra fuerza, nuestra base, para que nosotros podamos lograr y convertirnos. Entonces, pero vamos a un corte comercial y regresamos, que todavía tenemos muchos más pecados capitales por recordar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!